No, no, pero si vamos con eso ahora, señor, es que la gente sigue llamando, o sea, los amigos, preguntando por lo de Burbu, y ya, lo tenemos en estos momentos ya, señores, un reportaje que les realizara nuestra compañera Bianca Soba a Burbu, a ver cómo que está, Burbu, por favor, Burbu. Queremos saber de ti. Adelante, señor director. Siempre les traigo los últimos acontecimientos y lamentablemente en esta ocasión nos toca con una de las nuestras, con la queridísima Angelis Burgos, nuestra Burbu, la burbuja, que precisamente la tarde de ayer tuviste un accidente, gracias a Dios está bien para que la gente la vea, para que sema que está aquí, que hoy no pudiste ir a la radio, pero quiero que te expliques exactamente qué fue lo que pasó, fue un accidente automovilístico, gracias a Dios no fatal, hubo algún herido. Pues fíjate, gracias al señor no hubo ningún herido, yo me disponía a ir al gym y entonces por la avenida Piñeiro, este truck, esto era, no sé cómo se llaman, son estos troces que tienen una plataforma de hierro, la parte de atrás bien, bien ancha que llevan diguel y tractores y cosas así. Él me dijo que tuvo que frenar de repente porque la de frente, la persona que iba a frente a él frenó de repente y pues yo le di, estaba arrochada, estaba arrochada por la guagua, por estupideces que uno dice, contra, tú sabes, no puede ser, en el momento lo único que decía, yo estoy bien por la guagua, pero no. Lo que pasa es que para la gente también que entiende un poco más, este es el vehículo de Larry, imagínate si algo te hubiese pasado, gracias a Dios no fue así, la preocupación de ese hombre que te ama tanto y que no está cerca de ti en estos momentos. Él me habló y me dijo, mami, pero cómo tú te vas a preocupar por la guagua, tú te imaginas que a mí me hubiesen llamado acá tal vez y me hubiesen dicho que tú ya no estás o que algo pasó, eso sí que a mí me hubiese destruido el alma. ¿Y cómo se lo dijiste? Pues se lo dije, ya mami le había dado un preámbulo y eso me ayudó, pues le dije, pues papi, fue en tu guagua y pues me dijo, no me importa, no me hables de la guagua, lo que me importa es que tú estés bien, qué te pasó, yo le dije que me rajó un poquito el labio por dentro, que la rodilla era lo más, pero nada, ya me hicieron unas plaquitas y estoy al día y vamos a ver cómo sale todo, que en el nombre del Señor espero que todo esté bien y gracias a ustedes por la preocupación, de verdad. ¿Lloraste con él por teléfono? Lloramos los dos, de verdad que lloramos los dos, yo te eres mala, te gusta hacer la gente llorar, pero ya lloré, ya no voy a llorar más nada. Lo importante es que estás bien y que estás con nosotros y definitivamente la van a seguir viendo No te Duermas. Amén, con la gloria de Dios, claro que sí. Ay, nada más, Bulbu, te esperamos pronto aquí en tu casa. No te duermas.